Naya de Santiago, ¿qué tal estás? Aquí en la promoción de Musarañas, siempre estreno aquí en el Festival de Sitges 2014. Cuéntanos, ¿cómo estás viviéndolo? Pues la verdad que estoy alucinando, ¿eh? De verdad que sí, porque primero Sitges llevo veraneando desde hace tres años, lo descubrí hace tres años, lo enseñaron mis tíos y me encantan. Y entonces nunca había estado en el Festival y tenía muchísimas ganas porque tampoco había tenido una peli de terror o de género, y fantástica, y la verdad que estoy viviéndolo porque hay mucha pasión por el género y la gente se vuelca mucho y la verdad que me lo estoy pasando, ¡bumba! Cuéntanos un poquito en qué consiste el personaje que vamos a ver en Musarañas. Pues, bueno, la niña es la hermana de Monse y es un personaje con un mundo interior bastante complicado. Es un poco yo, cuando me lié el guión, lo primero que me vino a la cabeza es la peli Grey Gardens, que es como una simbiosis también tóxica entre una madre y una hija. Y es un personaje que siempre ha vivido, o sea, lo que parece normal, que no lo es, siempre ha vivido como en esta simbiosis, en esta relación tóxica con Monse, y lo que le parece normal en realidad no lo es. Porque la niña sí que puede salir de casa. La niña es como el único personaje que no está impedido. Monse no puede por una enfermedad, Carlos no puede por algo físico, pero la niña sí que puede. Y entonces no puede, o sea, no lo hace por una dependencia emocional y tal. Hasta que al final se va todo de madre y le sale, yo creo, el estrito de supervivencia y la parte más salvaje de ella y más animal. Y ha tenido que ser, Nadia, un personaje que, bueno, es duro, pero con mucha fatiga, ¿no?, para una actriz. Sí, Macarena obviamente muchísimo más, pero sí que tenía una carga emocional bastante potente. ¿Cómo ha sido trabajar con Macarena, con Hugo? Ha sido maravilloso, de verdad, ¿eh? O sea, yo hacía mucho tiempo que no aprendía tanto de una actriz y con el blog de notas todo el día y absorbiendo. O sea, es una actriz que no para de trabajar todo el rato, de darle vueltas desde que llega hasta que se va y ahí está, maravilla. También aparte de estos compañeros magníficos... Con Hugo era muy fácil, pero ahora ha sido muy bueno. Ha sido como, a ver, observar y dejarse llevar. Y con Mac igual, o sea, ha sido muy fácil porque era como relájate y lo que te dé, lo devuelves. Aparte de tus compañeros magníficos, el productor de la película es todo un referente de nuestro cine, Alex de la Iglesia. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Experienciosa, o sea, ha sido maravillosa. Además, mucha libertad para hacer de todo. Ha sido como un padre, un poco, que nos cuida a todos. ¿Porque habías trabajado antes con él, de alguna manera? No. O sea, la primera vez con Alex de la Iglesia. Y también agradecerle a Carol, porque yo llegué al proyecto a través de Carol. Carol es madrina de Autismo Madrid. Y yo también, entonces, como extraña, había puesto un guión, léelo, tal, lo leí, a lo funé. O sea, vi un guión muy bien hilado, con una red perfecta, hecha. Y un personaje totalmente diferente y un reto, para mí, algo muy diferente a lo que había hecho hasta ahora. Claro. Y, por supuesto, y además currar con ellos, currar con Alex, currar con los directores que ya había currado con ellos antes, como en un corto que hicimos con los Canteca de Marcado, que lo han dicho antes en la rueda de prensa. Fue como, claro que sí. Gracias. Y a parte, claro, este tipo de cine te da carta blanca como para hacer cosas que tú en tu vida no harías, pues podemos que no lo hagas. Pero, claro, a sacar un punto, a dejarte desfogar, a dejarte llevar y a experimentar y a ver tu parte más salva. Sí, más salva, interna. Y hablabas de este tipo de cine, cine de terror. Yo no sé si tú eres una fanática del cine de terror. Me encanta, me gusta mucho. Mucho, me mantiene muy... Es un tipo de cine que me gusta mucho. Me gusta mucho el drama psicológico. O el terror psicológico. Más psicológico, no tanto de sangre, muerte y de su filiore, pero la parte psicológica me gusta mucho y lo fantástico. Soy, o sea, para mí, Tim Bardo me encantaría y pido hacer una... Pidero, grita a todos los productores. De verdad, me encantaría. Bueno, seguro que la tendrás. Me encantaría el poderme caracterizar de una determinada manera y el poder forzar gestos y crear un personaje desde otro punto, ¿no? Más real todavía. Y con respecto a este campo del cine de terror, Nadia, antes también se lo comentaba, Hugo, tú no sé si notas de alguna manera que el público también está cambiando, en las salas de alguna manera, aceptando mejor este tipo de géneros. También está pasando, de cierta manera, con la ciencia ficción aquí en España. Yo no sé si de alguna manera notas un cambio también, sobre todo de nuestro cine, al entrar en las salas de nuestro público. De alguna manera nos estamos quitando el complejo con los americanos, que se decía de alguna manera que siempre íbamos por debajo, ¿no? Yo no sé qué opinas con este respecto. Lo digo porque la taquilla ya has visto cómo está, ¿no? Estábamos todos ahí con la Isla Mínima, con El Niño, con Ahora Torrente. Yo creo que la gente se vuelca mucho. Sí, cada vez hay más cine o de género de terror o fantástico, porque también creo que es una manera de soñar. Claro. O sea, de contar historias que tú has podido soñar y que todos hemos podido soñar en algún momento de nuestra vida y creo que la gente necesita soñar más. Y no tanto drama, un poco lo que ha dicho Álex, me ha encantado porque para drama ya tenemos el día a día, entonces pues es soñar y creemos mundos imaginarios y todos hemos sido niños. Exacto. Y todos seguimos siendo niños. Entonces, dejarnos explayar esta parte que yo creo que es necesaria y aparte que también tiene un punto muy creativo. Claro. Toda esta parte. Porque son cosas que no existen en realidad. Y además, nadie es curioso porque de alguna manera estamos viviendo toda esta magia, toda esta ensoñación que dices, todos estos sueños de viajar, en los momentos más difíciles que estamos viviendo, desafortunadamente para todos, ¿no? Totalmente, es lo que nos queda. Claro, es al final lo que nos queda, pero yo no sé qué futuro le ves a esto, porque de alguna manera, a peor, si vamos a peor por un sitio... Yo creo que no. Yo tengo... No te sabré explicar el por qué, porque tampoco veo y no entiendo y no me gusta. Pero yo creo que tengo un... No, pero sí, pero algo de que ya está, ¿no? O sea, esto ya se ha caído y cuando tocas suelo solo te quedan dos cosas. O más para abajo, que no va a poder, porque todo el ser humano necesita un ser creativo y todo el ser humano necesita soñar y seguir creando y eso te lo dan las pelis. Aparte, muchas cosas, la cultura, seguir trabajando con... O sea, es una manera como de conocerte, de trabajar contigo, de ser feliz, ¿no? Yo creo. Sí. Sí, sí, me estoy explicando bien. No, no, perfectamente, Nadia. Pero no van a poder con eso, porque entonces seríamos robots y robots no vamos a ser nunca. Entonces, yo creo que va a ir a mejor y tengo un sentimiento de que va a ir a mejor y porque además veo que hay mucha gente que apuesta por ello y que lo necesita. Alex apuesta por ello. Mil personas que son valientes y que tienen más mano que otras y que pueden y yo no creo que puedan. Pero Nadia, tú eres optimista con respecto a la calidad del buen cine y eso es evidente, pero, por ejemplo, ¿qué le podrías decir a cualquier gente de a pie que se tiene que pagar su entrada, que ya están en 8 o 9 euros en varios cines? ¿Le podrías decir de alguna manera tranquilo que esto va a cambiar, esto va a mejorar, no podemos seguir así? No sé si también eres optimista en ese sentido, porque al final el cine también va a depender de ello y afortunadamente parece que aún así seguimos llenando las salas. Por eso. O sea, yo creo que primero que hay gente que lo hace y lo paga porque sí, porque es prioridad. O sea, es una cosa de prioridad. Claro. O sea, es como de pues yo en vez de gastarme pues tanto dinero en no sé qué, priorizo en esto porque es lo que me hace feliz. Entonces yo creo que la gente sí que necesita un cambio y está buscando un cambio que es un poco revolucionaria, pero es verdad y es invertir en lo que realmente te va a formar como persona y te va a hacer feliz. Es interesante. pensar, ¿no? Pues en vez de gastarme no sé qué en no sé qué pues me gasto esto porque es cultura y a mí me hace muy feliz ver, pero ver todo, ¿eh? O sea, todo tipo de cosas. Ver cine, ver teatro, ver una exposición, ver el mundo para algún segundo y decir ostras, mira el cielo, mira el mar, mira cosas terrenales y... No, es interesante lo que dices, Nadia, está muy bien. Se me está yendo el gol. No, no, no. Bueno, estoy a gusto y te lo cuento porque es lo que pienso. Claro. Y nada, ya vamos terminando. Eres de la cosecha del 90, somos de la cosecha del 90 y tú empezaste jovencísima. Empecé con 10. De hecho, recuerdo Javier ya no vive solo. Justo. Javier ya no vive solo con Seña Tostado, con Emilio Lagón, había un equipazo ahí de actores. Yo no sé, a lo largo de todos estos años, porque ya han pasado años, ¿no? ¿Qué has ido experimentando, qué has ido aprendiendo? No sé si nos podrías decir de alguna manera, ¿está siendo todo un viaje en el que estás de alguna manera todavía en una nube o... ¿De niña lo veías de otra manera hasta ahora? Totalmente. O sea, yo cuando empecé era como quien se apunta a pintura, a música o tal. O sea, era como que divertido. Aparte, siempre me ha gustado estudiar y tal, entonces era como que divertido porque aparte tengo esto por las tardes en un sitio que siempre soy la niña, siempre soy la más mimada, en el que aprendo y encima juego y me lo paso bien. Y sí que es verdad que hasta no hace mucho ya empecé, ostras, no. Sobre todo a la hora de elegir, ¿no? Claro. Tendrás de fiegrato, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y entonces se ha convertido en una profesión, pero no, tampoco. O sea, sí, sí que es algo con más responsabilidad y me lo tomo mucho más sencillo que antes que era mucho más un juego, pero sigue siendo, o sea, currar en lo que te gusta, la verdad que es que que es un placer. Es un placer. Es que si no serías un amargado tú, o sea, bueno, pues Nadia... Y muy afortunada siempre. O sea, sí que es verdad que si algo me consideras una persona muy afortunada. Afortunada, eso es importante. Pues un saludo muy grande a PTC Cine, me apetece cine y espero que os apetezca y nada, y que disfrutéis con los araños.